Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Karma City con la Maos y Peri Peri Hey chicos Bueno chicos, como habrán visto me he cambiado de skin, que ni yo la he visto Ah, vale, bastante bonita, bastante bonita Así que tengo varias caras, no sé si se dieron cuenta, pero bueno Vale, me voy a bajar de aquí, el tema es que no sé cómo En Nether creo que se fue de la llamada Creo que se mutió Tengo un problema Ok, tú, tú puedes ver la montaña de Nether Eh, me dicen la hora Eh, son las 22 y 16 Listo, 22 y cua, no, y 50, avísame Ok Vale El tema chicos ¿Tú ves la montaña de Nether? Eh, no En el capítulo, ah, en qué dirección estaba macho, allá Agá, ¿me ves a mí? ¿No lo ves? Eh... No, no, no te acerques tanto Bueno Estoy acá en la casa de Nether ¿Voy para allá? Tengo patatas Te di una yo ¿No me dices una? Sí, arriba de mi casa se están cultivando más Eh, hoy voy a empezar mi casa ¿Me quieres ayudar? Sí 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 ¿Y esta barca? ¡Hala! Qué linda la textura de la barca por abajo, Peri Tú la viste, parece como si tuviese moho No ¿Tienes algún texto propuesto? No Esto lo cambiaron, esto no era así Ok Te digo que estoy en la casa de Nether ¿Alguna vez viste una barca verde? No No A ver ¿En qué estamos? ¡Ay Nether! ¿No te importa que saques los materiales? No ¡Nor! ¡Nor! ¡Pera! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Bueno Tengo resto ¡Ah! Se cayó Muchas gracias chicos por todo el apoyo que dieron en la promo de canales de hoy La próxima vez voy a ver de hacer, ¿cómo se llama? Radio Craft Voy a ver si puedo traer más gente, eso sí Y las cuatro personas que quedaron para la review, esto lo digo ahora Peri para no... Para que después no surjan dudas ni nada por el estilo, ¿vale? Eh... Las personas que quedaron sin review, eh... Sabes que voy a vivir durante un buen tiempo a manzanas, ¿no? Pero gracias Esos eran de Nether, ¿no? No, es que... Sí Común está Eh... Por cierto Peri Eh... ¿Quieres hacer tú las raíces de aquí abajo? Sí ¿En qué sentido serían las raíces? ¿Raíces de qué estás hablando? Porque no te entiendo Eh... Hola Mira, mira... Yo creo que entiendas la idea, a ver, Ben Si tengo unos errores de chunks, eh... bastante finos, eh... Bueno Parece que tú también El tema Si tú te fijas... No, no, que yo me caí por pendejo Si tú te fijas, Feli... Reacciones rápido Son varias islas, ¿no? Bioma de bosque Sí Eh... El del centro es la distribución Ahí es donde empecé que veré dónde es Falta el bioma de montaña Y ahí me iré expandiendo... Ah... Expandiendo por los diferentes biomas El epicentro va a ser el árbol, ¿vale? Sí El árbol donde yo voy a tener la casa, ¿ok? Sí Ese va a ser el árbol de la vida Sí Las raíces del árbol ¿Cuántas caras tenés? Cosquete ¿Cuántas caras tenés? Eh... Cuatro ¿Quieres que me saque el casco? A ver, sacate el casco Eh... Cuatro, ¿ves? Da la sonriente Para que creo que son... Ah... Ah... Las otras son iguales No, esta parece... Esta parece que tiene coso Que le está sacando la lengua Que está sacando la lengua, exacto Eh... Voy a hacer raíces Que comuniquen con el spawn Quiero hacer una raíz que comunique con el spawn Y que uno se pueda mover por adentro de las raíces ¿Se entiende? Sí Ahora, quiero que una comunique con el spawn Otra Quiero que comunique con... Eh... Tu casa Y otra con la casa del futuro carmaladiense Que el tema, chicos Es el siguiente Vamos a ver, son Peri Porque lo estuvimos hablando Carmaladiense Eso Estuvimos hablando con Peri De abrir la serie A... A nuevos miembros O agente Posiblemente Y esto se lo iba a decir a Peri De ponernos en creativo Y crear algo Que vio y como se hacía Y la verdad Me pareció muy bueno Y me pareció ideal Para este servidor Para probar a la gente, Peri Y es Crear Los juegos De Karma City ¿Qué te parece? ¿Cuándo lo quieres? Eh... El laberinto de tontos Eh... Me imagino que nos lo podríamos poner a hacer al final Que yo ya tengo la idea Porque aprendí de uno Una regla muy buena Que... Me gustó mucho Que es un laberinto Así que... ¿Qué te parece la idea? Después el resto Lo iremos haciendo Y quienes... Quienes... Eh... Queden en el podio de eso Entrarán a la... A la serie ¿Qué te parece? Ah... Tu papu macho Me quedó lindo El tema Eh... Quiero hacer las raíces Para los distintos biomas Hay que seguir Pero sabes que nos falta algo A Peri en esta serie Primero vestirnos de diamante ¿Qué necesitamos para vestirnos de diamante? Que no... Para que no nos partan la madre los enemigos Ir a una mina Encantamientos Exacto Joder... Estás a toque Yo ya tengo para hacer todo Eh... Tienes para hacer todo? Hacemos una... Sala de encantamientos común Tengo que ir por occidental Ah no, ya tengo Ya... Si podemos ir a buscarlo Podemos hacer uno Bueno, entonces esperá Que lo que voy a hacer yo Es hacer un home Y dejar toda la porquería Que agarré Por cierto, Schneider Si estás del otro lado Eh... Tengo varias de tus cosas Que sobraron Y no te preguntes por qué sobraron Yo tengo... Si... Yo tengo miedo Eh... De que pronto Y para los suscriptores Shhhhhh Vale Ahí estamos De repente lo va a ver el vídeo No, no Pero el tema es que no se entere ahora Porque capaz de saltar gritando En plan loca Y... No... No quedaría lindo Loca 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 por tu cuerpo A ver... ¿Se me escucha? Si Si Quiero aclarar... Chicos Yo... No vuelvo al canal de la más Hola Porque... Problemas... De PC Y... Yo... Tampoco voy a volver a la serie de Karma City ¿Por qué? Porque no quiero No tiene PC Tampoco Pero... Igualmente podría tenerla Porque me la podrían prestar Y... No quiero volver Así que no pregunten por mí Si no vuelvo al canal de la más Y esas cosas ¿Listo? Adiós Chao Chao Fue como demasiado... Es... Esperaba... Esperaba... Esperaba un poquito más de tacto de su parte Pero bueno... Ahí está... Igual después le voy a hacer... Es como yo... Directo... Después le voy a ir a hacer un pequeño tacto anal A ver si está bien o mal Joder... Ok... El tema... Eh... Voy por aquí... Tengo una espada de piedra No sé si eso me beneficia o no... ¿Qué necesitamos para... Lo de la mesa de encantamientos? ¿Te falta algo? No Vale... Yo voy a hacer... Una caja de push Tengo en mi... En mi cofre Ahora te voy a buscar si quieres Estoy yendo Vale... Eh... Listo... 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 Vale... Tengo... Eh... Lugar para la granja de pollo... Bien... Que felicito... A ver si me sale uno ¿Dónde hay cuero? Cuero... ¿En serio ni un pollo macho? ¿Quieres huevo? No... Eh... ¿Obsidiana tienes? Si... Estaba bueno hacerme una... Necesito primero el pico diamante... Me voy a hacer un pico diamante... Ya tengo la mesa con... Con cuatro librerías ¿Y vas a decir con Coca-Cola? Si... Es que... Me confundí... Eh... ¿Dónde... ¿Dónde la quieres hacer? En tu cara... ¿Y el lugar real? No sé... En un lugar donde podremos sal los... Ahí arriba... ¿Arriba de mi casa? No sé... Esa no va a ser tu casa... Nos quedan cerca los dos... Si... Dale... Para... Tu... Eh... Tu ve haciendo otra cosa que tengo que subir ahí arriba... No sé... Me voy a tardar un huevo... Pero... Ya vengo... Si... Espere que me voy a fijarme si tengo huevos... Tengo dos manzanas doradas... Eh... Las patatas... Pero por cierto... Podría ir haciendo un cultivo de patatas... Ahora que lo estoy pensando... Que tengo zona, ¿no? Si... La zona del medio... Podría utilizarla para hacer cultivos... No... La del medio, ¿no? Che, macho... Eh... Cuando tiraste el agua aquí... Fue la idea más novedosa que has tenido en tu vida, Peri... Baja... Gracias... Tengo agua... Qué muerte... Qué muerte más horrenda acaba de tener el... El... Esqueleto, macho... ¿Te imaginas lo que debe de ser... Saltar... De... De... De un... De un coso... Aquí tengo que poner árboles, por cierto, eh... Ahora he tirado agua con ese... Eh... ¿Tú ves? Eh... Si... Voy... Eh... Si eso fue un esqueleto... Esto está tirando freya, ¿no? Jajaja... Si... Mírala... 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 La fecha... Cómo bajan... Dios mío... ¿Eso es una flecha? Jajaja... Es por eso, ¿viste? Tendría que haberle sacado miniatura, macho... Se ve muy lindo en Minecraft con partículas, eh... Y con estrellas también... Ah... Por cierto, tío... Vi... Eh... Crearon un mod... ¿Viste el botania que tiene el portal de Alfheim? Si... Que portal... De portal no tiene nada... Hicieron un... Mod para ir a Alfheim, macho... Dios mío... Pero si que veo patatas... Ni por eso... Pero no me arrojan porque necesito mucha comida yo... Vale... Para alimentar a los pobres... Vale... Si... Tire... Tire... Mmm... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Tiene... No... ¿Y qué? Que... Te da, cabro... ¿Qué fue? ¿Dónde estás? Eh... Yendo para allá no encuentro la entrada de tu casa... ¿Está acá? Ahí está la entrada... Wow... Vale... El... Uy... Te entorché un poquito, Peri... ¿Aquí o aquí la quieres? ¿Aquí tendría que haber...? ¿Eh? ¿Aquí va a ser...? Aquí tiene que haber una subida y otra subida por aquí... Pero podemos hacer la mesa de engendamiento en una de estas dos sal... No entra ninguna... No... Habría que construir, ¿no? Podríamos hacer la escalera... ¿Voy quemando... Madera? No... Piedra, digo... Ve... Ve cogiendo las patatas que hay... No, no, no... Ve cogiendo las patatas que hay acá... Que yo piedra tengo en mi casa... Flipante por los tics me voy a dar... ¡Wikiii! ¿La replanto? Ah, no... Sí, seguro... ¿Cómo no me va a replantar estas cosas? Qué mínimas... Más educado... Che, me encanta el sonido de romper... De paja... Eh... Digo... De romperme la mano de paja... Digo... De... Eche, macho... En serio se me fue la palabra... Se me fue la palabra... Que tenía que usar... Eh... Es de la mano, ¿no? Intentar... ¡Macho, no! ¡Ay! No me acuerdo en plan posta Que lindo el sonido de romper patatas Ahí está Te felicito pues Ah por cierto El otro día vi un anime que te lo puedo decir a ti Porque te gusta el anime entre medias No sé si está viendo otro o lo que sea Pero El sábado pasado Dieron el primer episodio de un anime Que me llamó un compañero y me dijo La amamos Ve y mira tal cosa Yo me metí y me puse a verlo Y trata de una chica Que creo que va a morir a sus padres O algo por el estilo Y la meten creo en un hospital Con asesinos O en algo por el estilo Una dimensión de hospital de asesinos Sabes que en los animes se establecen reglas Y a partir de esas reglas Que pase lo que sea Bueno El personaje Secundario me hizo acordar bastante A ti Peri Pero en plan De pavor Vale Te hornos Te cocino esto Te pongo unos hornos aquí Si Voy a buscar hornos Ahora bien Corre Después me hago TP ¡Ah! Peri ¿Dónde puse ese Vale Allá puso el agua ¡Wiii! ¡Noooo! ¡Sete! ¡Qué cabrón macho! No me he matado de pedo Hablando de no matarse de pedo Aquí hay una Pero justo te tire Qué bestia Qué bestia Voy a matar al esqueleto Darle el último golpe ¡Ah no! Bueno me quedo con la experiencia ¡Jord! ¿Eh? ¿No me dio experiencia? Dijo No le voy a dar experiencia a este Se te ha guiado algo aquí En plan Bestia ¿Eh? ¿Te das cuenta no? Que a veces no dan experiencia ¿No? Sí, sí Que a veces no dan experiencia Pero me preocupa que En plan nada Y sí Eso no es normal Necesito Ah por cierto chicos Toda esta hierba que ven aquí Va a ser para el árbol ¿Eh? Que estamos Hemos estado juntando con Peri Peri ni se debió haber dado cuenta Que estaba juntando la piedra Pero bueno Ahí estamos ¿Cuántos hombos quieres? Sí Talente las patatas Solo Igual ahí Me mandaría alguien ahí A que gozín Si te gustan Potentes Calientes Como es Yami ¿Eh? Hola Creo que no estamos hablando De lo mismo exactamente Pero bueno Yo estoy hablando Del guiso El guiso caliente Llevo carbón Ah bien 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 Bueno Máquina Crack Fiera Mastodonte Tp H Vale Te voy a Tengo que empezar a llamar Haru Porque eres Haru Aquí ¿Dónde quieres los hornos? Te lo meto en una habitación En tu vida Amado ¿Qué? Ya sabes dónde poner los hornos ¿No? ¿Dónde? ¿Peri? ¿Peri? Bien hecho Ah gracias Yo ya me imaginaba que me iba a dar un palazo Eh Tengo dos patatas veneno Una hostia flipante Vale Vale Una aquí Otra aquí Un poquito esto de aquí Lo meto aquí ¿Sabes qué es lo lindo de las patatas que dan experiencia tío? Joder macho Yo no sabía Joder Ah por cierto En el siguiente Tengo muchas ganas de grabar el siguiente capítulo de Terrague Graf Porque creo que encontré una forma de buggear la experiencia ¿Puedo agarraste el cuero que estaba abajo en mi casa? Si ¿En serio? Yo para esto Dios Tenemos que ir a buscar una aldea ¿Vamos a buscar una aldea? Vamos ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? Tum Son mis 34 Vale Eh Tenemos tiempo para ir a buscar una aldea Así que Güey Oh Tenemos que matar a Coso ¿A qué? A Vacas Sí, ya sé Aquí Dejé todas las patatas arriba cocinándose Para cuando vuelvas Bien ¿Los caballos aquí dan cuero? Sí Toma Albornoz Espero que no me mate los caballos que tengo adentro de mi casa Porque ahí se lo toman Porque uno es de Snider y otro es mío Uno es de Snider Y el otro es mío Mío, 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 mío Eh Veo una calabaza ahí arriba Esa no era mi calabaza Puede ser Vale Yo estoy viendo en plan Algo que empieza con D No entiendo Detroit Smash Dios mío La lana Che, eh ¿Cómo se mueren las...? ¿Alguien las ha dejado muy tocadas estas ovejas? O no sé Se mueren Se mueren de un hachazo las ovejas, Perry Creo que sí ¿Dónde estás? No, esto duró dos Estoy eh... Creo que al sur Mira, esto duró tres Y a ver cuánto dura una ¿Estáis viendo? No, 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 no Tendré que haber reiniciado la computadora No sé cómo se va a escuchar este... Este que leches Eso es una montaña Sí, creo que sí Perry, qué leche ¿Qué le pasa a este mapa? ¡Oh! Hay locuras por todos lados ¿Qué leche? ¿Qué semilla? ¿Agarraste una semilla en plan nueva o qué? Hay locuras por todos lados ¿Qué hiciste, cabrón? Literalmente yo tampoco sé qué hice de mitad Hay cosas que ni yo me acuerdo qué hice Perry, ¿tú usaste el Waredit para modificar el mundo? Nah ¿Qué hiciste para modificar el mundo? Una que otra cosa Locuras Hay vacas acá Sabes que está... Hay una enorme cantidad de esqueletos No tengo espada Se me rompió Y acá hay... Ok, ¿qué? Perry No te vas tranquilo Tú, tú dime que no... ¿En serio se me había buggeado todo el lugar en sombras? Dios mío A mí no Yo lo veía todo oscuro La gente va viendo el video va a decir ¿Qué pasó aquí? La antorcha magna Che, tendrían que haber mods que no requieran preinstalación, macho Que no simplemente poniendo un código de Minecraft Ah, se llaman comandos ¿Quieres ver un comando? Proximamente puede haber un mob de 3 millones de vidas Tendríamos que poner comandos en el Minecraft Pero no de eso Tal vez de... Novos mobs Como en plan... Superpoderes Aerobrine O... ¿Cómo se llamó este comando? El de... Esos superpoderes o magia Esos comandos estarían buenos Para ahí... Spongy Block Los Lucky Blocks Eso estaría bonito, macho Che, esto es una selva ¿Esto es una selva? No Bosque mágico Champiñones Eh... Like si quieren que hagamos algún día una carrera de... De Lucky Blocks ¿Te acordás aquella que pico, tío Pería haciendo trampa, macho? Qué épico que te había trolleado bastante Jabrón Si hubiese sido una... Esta vez sí trolleo Sí, por favor Eh... Hubiera pasado el lanzo Sí Bastante Sí En la modo de decir ¿Por qué me toca todo malo a mí? Que no pasaba una sin una explosión El otro día vi un video En el cual Willy trollea Stag, ¿sabes? Con eso mismo Si esta madera negra No me disgusta Me voy a llevar un par de saples Llévatelo Es gratis Mi ha faltado que te cobran Gratis Gratis Dijiste Ay, Dios, no Ay, ay Hay que ser yo El otro día entró Eso sería Iba a decir algo, pero El otro día Era más Una mujer en un supermercado Cuando le dicen que es gratis O hay descuento Es la reacción que vos tuviste Mátenlos a todos Antes de que entren Es mío Es por eso mismo Había una minera Hay un anime que a ti te gustaría Vento 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 te lo has visto Sí Es de ofertas de supermercado El anime Pero es de pelea también Madre mía, Willy Antes de que todo Creo que si hay alguna suscriptura Se va enoja por lo que dije ¿Qué cosa? Por el chiste racista que hice De los mismos creadores del anime Que te gusta Que tanto te gusta Y te fascina Te fascina A ti ¿Cuál? High School DXT Creo que es el mismo No, ese Lo odio Ya ¿Por qué? Ah, por lo que hicieron Bueno Sí Ah, y eso Esto creo que te lo dije Muchas veces Que mi anime Favorito cambió hace mucho ¿Y cuál? Ah, el de Koso Ah, Samore Kun No Rovengue Tú necesitas ver más animes Peri Porque hay Están viendo bastante Llevo 5 Ahora estoy viendo 5 en total Y ninguno por Me prefiero este aún Yo estoy viendo El último de Garo Vanishing Line Recreators Y... Bien Y había otro más Eh... ¿Cómo se llama este nombre? Estoy acostumbrado A los controles Creatives Ah, y Weaver Bio Psycho Armor Hay un sapling ¿Me llevé otro sapling yo? Sí, tengo Dark De estos saplings Estoy matando vacas Sí Duerme tú Que aquí se spawnea Porque con que duerme una sola persona Se respawnea Y sigo Estoy durmiendo Encontré vacas Ostras, bebé Listo Che, ¿cómo configuraste el servidor Para que te haga eso? Simplemente No sabes lo que metiste No 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 Puse el comando No, un comando Un comando Ok Che, no sé por qué pensé que era esto Jungla Y no lo es No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Estoy en un bosque En un bosque De una china A una china me encontré Que muy alegre Que muy alegre me decía Chicho, para allá Estará usted Estará usted Calamelo Escucha He recorrido miles de kilómetros Buscando el orbe Al fin Encontré a la anciana bendita Que puede decirme Dónde encontrarlo Anciana Por favor Dígame Dónde lo puedo Conseguir La anciana venerable Abre los ojos Viendo que le cueste Dice Calamelo Que mamá Que mamá Es muy bueno Que mamá Que mamá En honor En honor En honor Si alguien En honor Al final Que era una plana En honor Ahí está Te rompes las cuerdas vocales Ahí está Una pinche Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Lo que dice Yo no te digo Estoy consumiendo comida Y cuero A full Tiempo Nos quedan seis minutos Dos Yo también Cuero, comida Y lana Yo creo que ya puedo Hacer todas las librerías Que quieras Bueno Tampoco te lo flipes Que las librerías Creo que son Como ochenta vacas ¿No? Si Una vaca que hay acá Chaval No me estoy flipando Vale Tengo esto Dos ovejas Tres 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 Que dura que estaba esta ¿No? ¿Ustedes que opinan? ¿La ovejas estaba dura O no estaba dura? Eh, está lindo Porque está viendo Reciprocidad en el canal Que bien que suena esa Oh, eh ¿Por qué pasó? Eh, y les gustó mucho El nuevo juego, eh ¿Cuál? El de... Creative Destruction, bro Esa Próximamente nuevos videos Próximamente nuevos videos Eh, y posiblemente Si a la mouse Se le ocurre Editar Un prank Ay Que dolor de espalda Macho Ay Dios mío Mañana voy a subir Wakfu Eh... Uno de Terraria como siempre Y uno de esto Y este video Así que hoy Tendré que grabar dos Y me pondré a hacer el laberinto Oh No puede ver Si tú quieres Digamos, después de esto Te vas a grabar Terraria Y yo me estoy haciendo laberinto No, Terraria no Es una vez Terraria Eh... No... Que tienes que grabar El laberinto lo hacemos entre los dos Que te tengo que explicar las normas Y como hay que hacerlo Cada uno puede hacer un juego El laberinto es en honor A... Dos youtubers Eh... Y va a decir nombres Eh... Di nombres Después... Eh... El de la redstone Y... Gordito Alegría Cuarenta... Y cincuenta años cada uno No te vienes mi puta idea Para que estoy matando mob No, no estoy matando cosas por eso Ya tengo bastante cosas Si queremos ir a casa Ya podemos hacerlo Tengo 11 de cuero Y 17 de lana Fíjate como será que me quedé sin... Me quedé sin Nacho Yo me quedé sin dos hachas Pero estaban bastante destruidas las hachas ¿Y esto? No, la mía estaba nueva ¡Mua! ¡Penida! ¡TTP! ¡TTP! ¡Ale a la fiesta! Pará que me está cargando bro Me está cargando el mundo Que me cambié de lugar Mira que fiesta Pará bro Que... Tengo que hacer algo Bueno ¡Bien! Habían 5 Ahora hay 3 3 ovejas encima de un champiñón Y un esqueleto que no sé que hace que recuerdo ¡Hola campeón! ¿Qué haces tú? Te prende fuego Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Pero cómo? ¡Hay nava! Tranquilos chicos Te imaginas... Te imaginas que estaba el coso... Estaba la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? La... La casa Acá La... La mansion? Sí Bueno, no hay problema eh Esto se va a expandir eh Creo Sí, tiene una pinta de que se está expandiendo bastante fuerte eh Tú, tú si quieres vete para otro lado que ya me encargo Tú ve para acá Yo me voy yendo a la casa así Yo me voy yendo a la casa así... ¿Eso es un creeper? Sí Sí ¿Vienes a saquito o qué? No ha pasado nada... No ha pasado nada... Se mató Paco... Eh... Barra... Home... Let's go... Eh... ¿Cómo de tiempo? Eh... Eh... Nos quedan unos dos minutos Vale... Entonces... Lo que voy a hacer... Y estoy haciendo esto... Va a ser plantar los aplins nuevos... Y... Poner los aplins viejos también... Así se... Así se... Madera de esta... Ah... Ah... Ya se porque se propagó el... Todo es porque hay la vaca abajo... Ah... Madre... Bueno... Ah... Mamma... Ya está... Ya no hay más juego... Ahora el problema es que hay agua... Vale... Esto lo pongo aquí... Tampoco quiero muchos árboles... En plan... Tengo que terminar eso... Pero esto lo voy a expandir en su momento... Así que no pasa nada... Así que... Peria vente... Y despedimos el episodio... Y... Seguimos con el siguiente... Seguimos con el que se cunde... Si... Para que estoy... Voy a aprovechar... Y voy a... ¿Hiciste TP? Como dijo Monchito si... Así que nada chicos... Espero que les haya gustado mucho este episodio... Debe ser así... Dejen un buen like... Y nos vemos en el siguiente episodio... Para mucho más... De... Karma City... Karma City... Con... Haru... Y la mouse... Un besazo... Un saludo... Y hasta la próxima... Chao... Chao... Chao...